¡Qué historia más bonita! Ningún medio te está atacando. Ustedes fueron a los medios porque querían. Toda la entrevista que están dando es porque quieren salar a la luz pública. Del equipo de bajo presión, no lo tomé personal, nada de lo que yo digo. Me da pena y vergüenza. Me mandó a Google, el tipo es superior. Yo realmente no quería hacer este video. Real, real, real. Real no era mi misión hacer este video. Porque el chamo de bajo presión TV show, yo lo conocí un poco. He hablado con él y recuerdo que llevamos a un personaje, creo, a lo foco un tiempo. Y no quería como que, porque sé que no iba a bajar suave yo. Vi la entrevista, fíjate, yo la vi la entrevista completa y no le hice una reacción la primera. Anoté varias cosas, iba a hacer una reacción, pero después dije, no, mejor no. Porque como que, después se lo va a coger personal. Pero le di play a la de Mantequilla, a la del hermano de Mantequilla. Y, oh, Dios mío, fue mi error darle play. Hoy, damas y caballeros, nos toca, nos toca. Ojo, si usted quiere, váyase a la hora del video, no lo tiene que ver. Pero nos toca reaccionar a la entrevista que le hizo bajo presión TV show al hermano de Mantequilla. Es que yo la estaba viendo y yo estaba quedándome loco. A diestra y siniestra me la enviaron y yo le di play en lo que iba a buscar a Alicia. Y dije, oh, Dios mío. Oh, my God. Cuánto mareo. Tú entras y mira, solamente el preámbulo. Tú sabes, el preámbulo es leer los comentarios. En los comentarios tú ves, este es el verdadero cerebro detrás de la Mantequilla. Ok. Vi la entrevista completa. Esto merece una nominación al premio Oscar en la categoría de mejor película. La comedia del año. Nosotros no permitimos a nadie que quite nuestra paz. En la misma conversación dice que la presión de los medios no nos dejaba trabajar en paz. Muchas incoherencias. Pero yo lo detuve. Y no lo vi. ¿Por qué? Porque lo voy a ver el video. Me voy a tomar mi tiempo. No lo voy a adelantar. No voy a verlo rápido. No, yo lo voy a ver calmado. Wow, pero qué gran pensador este señor. Dijo algo que nadie en el mundo tendría la capacidad de entender. La palabra libertador viene de libertad. Oh, my God. Oh, my God. Yo escuché esa. Pero vamos a darle. Vamos a dejar los comentarios. Porque los comentarios como que te ponen la mente ya a que tú te prepares a recibir algo malo. Así que no. Vamos directo al mambo. Déjenos volar. Qué bello, qué bello, señor. Él debe de escribir un libro. Vamos a ver. Empezamos a vender. Wilton García. Vamos a ponerlo un poquito más rápido. El libertador. En la cual vamos a poder estar aprovechando. El libertador. El libertador. No vamos a dar comentario del tema, del nombre. Del equipo de baja opresión. No lo tomé personal. Nada de lo que yo digo. Esto es una reacción. ¿Ok? Ok. Muchas gracias por darnos la oportunidad. Y sobre todo de esa motivación que ha despertado en conocer la profundidad histórica de lo que es este escenario que nos ha presentado. El diablo. Gracias por la invitación. Yo lo voy a ir traduciendo porque lo que yo siento de estas personas es como que quieren parecer algo que no son. Y quieren marear mucho. Vamos a ver. Claro que sí. Antes de todo, me especificaste que te mencionara como el libertador. ¿Por qué el libertador? ¡Oh! 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 Me especificaste que te mencionara como el libertador. Ya metió la pata. Ya metió la pata. Él tenía que haber dicho, ¿por qué el libertador? Y ya, no tenía que decir que él fue que te ordenó a que le dijera el libertador. ¡Ja, ja, 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 ja! Ojo, recuerdan que en el video anterior de Corrupción al Desnudo, puse el audio de Santiago Matías en donde él expresaba que ellos querían darle la entrevista a Santiago, pero querían manipular la entrevista. Recuerden el audio. Un saludo a toda tu comunidad, Marciano. En la entrevista de Mantequilla, en Alofoque Radio, parte de su equipo de manejo, me habló como para humanizar la entrevista. Oigan eso. En su niñez y esas cosas que no eran tanto de nuestro interés, sino acerca de la famosa fórmula, de cómo multiplicaba el dinero, el proceso que él hacía, la recaptación de clientes y cómo le resolvió a los clientes y todo eso. Usted se buscaba buscar un lado humano de Mantequilla. Querían que se viera la parte humana de Mantequilla. Y fue que dijo, olvídense de eso. Y le hizo la entrevista dándole pam, 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 pam. Entonces, el plan de Mantequilla y su equipo y su gente y su hermano quieren eso, quieren como que, ah no, soy el libertador, pregúntame, pregúntame por qué me hago llamar el libertador. Y ahí él metió la pata de una vez, vamos a ver. Nosotros tenemos una doctrina ideológica libertaria que persigue interpretar un pueblo deprimido. Diablo, Dios mío. Tenemos una ideología libertaria que percibe toda esa frase, brother. He tenido como ideología principal su libertad de conciencia. Y nuestro principal objetivo como equipo que está construyendo un pensamiento social, moral y espiritual es que cada persona sea impactada por todo lo que hacemos nosotros. Y en este caso, la palabra libertador viene de libertad. Por fin, era ese el punto y ya, la palabra libertador viene de libertad. Que yo no sabía eso. Gracias, gracias por aclararme ese punto. Yo pensaba que libertador era, no sé, carcelario u otra cosa. Gracias, sigamos. Como estamos identificados con los principios cristianos-dualtianos, es inevitable honrar la memoria, el honor y el sacrificio de nuestros héroes de la patria. En función a ello... ¡Diablo, pero que tiene que ver los héroes de la patria! Estamos diciéndole al pueblo dominicano... Que me digan libertador, que me digan libertador, llávenme el libertador. No ha libertado nada. Con esa transición histórica que nos presenta la vida, para que los pueblos reciban alegría, reciban amor, reciban identificación... El diablo, eso lo tenía él escrito ahí. Eso yo juro que lo tenía escrito, no imposible. Necesidades reales, porque eso fue lo que aprendimos. Amar a nuestro prójimo y a servirle a nuestra patria. Mierda, el amar al prójimo, al libertador y servirle a la patria. ¿Qué has hecho tú para servirle a la patria? Bueno, vamos a darle. Aprovechando, ya yéndonos un poco más atrás, me gustaría conocer tú como hermano mayor de Wilkins. Fíjate, ahí, mi amigo de vaina, ahí viene la manipulación. Dice que yéndonos un poco más atrás. Eso es lo que Wilkins quiere, y el hermano, Wilkins y Wilkins. Me imagino que tiene que tener algunas más historias que él, porque tú eres hermano mayor, tú pudiste ver su crianza, su niñez. ¿Me puedes hablar un poco de lo que fue tu familia? Yo no puedo creer, yo no. Con todos los problemas que hay bajo presión, tú vienes a hablar y que no, que yo sé que he manipulado. Eso no, la pregunta esa no la trajiste tú, eso es manipulación. Háblanos de cuando tú eras niño, oye. Puye de tus hermanos, el origen de esa familia, de dónde viene y un poco de esas raíces. De dónde vienen todas las familias, mi niño, de algún hospital. Yo no sé cuál es la importancia de esa pregunta, pero es parte de la narrativa. Sí, Wilkins, nosotros somos de padre y madre cuatro hermanos. Wilkins, García, Wendy García, Wilkins García y un servidor, Wilkins García. Ah, pero es muy creativo el papá. Sí, de verdad, eso sí, creativo el papá con los nombres. Ya, mis hermanos, nuestra familia, llámese nuestro padre y nuestra madre, desde muy temprana edad. Vamos a darle rápido esa parte porque es... Al cristianismo. Wilkins tenía una doctrina desde muy temprano, una doctrina heroica. El héroe, el héroe, el superhéroe, una doctrina heroica. Así que lo quieren perpetrar y me da pena, de verdad, que el de bajo presión se presta para esto. Por, no sé, por unas visitas. Todo lo que hacíamos, nosotros veíamos una serie de muñecos, una serie que le llamaba Los Caballeros del Zodíaco. Oh, sí, claro. Nadie lo veía eso, solamente tú lo veías. Estaba Shiro, Wilkins era sella. Ese tipo de, mi hermano, cadena de Andrómeda, Wilkins. Y nosotros siempre, al ver este tipo de serie, también nosotros nos presentábamos que cuando tuviéramos la oportunidad de hacer cosas heroicas... ¡Ay, qué lindo! Los Caballeros del Zodíaco. ...lo íbamos a hacer. Entonces, cuando pasaban esas cosas... ¡Ay, qué bonito! No, no, no. ...se mostraba más resistente. ¡Guau, sí! Y siempre a Wilkins le gustaba el grupo, ordenar personas, ayudar personas. ¡Ay, qué lindo! De hecho, cuando Wilkins viene del pueblo a Santo Domingo a estudiar contabilidad en la Universidad Tecnológica de Santiago, aquí en la Máximo Gómez, Wilkins viene con una preocupación histórica y su primer proyecto fue un empleo para un joven de Sabana Grande de Boyá. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, Dios mío! La Madre Teresa le queda corto. ...aquí formándome y voy a Sabana Grande de Boyá y me dije, necesito que te vayas conmigo a Santo Domingo. Cuando llegas a Santo Domingo, nos mudamos en una piececita. ¡Ay, qué lindo! ...que era el que conchaba, Willy, que había ya estado nombrado en una empresa, cuando, por la liquidación, se compró un carro y se entra en una ruta a conchar. ¡Ay, qué bonito! ...se le empezó a costear, lo se estudió a Wilkins, porque dijimos, como hermanos, que teníamos que salir por etapa adelante. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, Dios mío! ¡Qué belleza! ¡Qué historia más bonita! ¡Ven, yo le voy a dar mi dinero! ¡Toma, Wilkins! ¡Toma, Wilkins! ¡Qué lindo! ...se dedicó a los negocios y a desarrollar esas etapas. Wilkins ahí, cuando... ¿Va a seguir? ...no había ya espacio en la escuela para él entrar, y yo pues hablo con la directora y le digo... Yo ni recuerdo cuál fue la pregunta, realmente. Yo no recuerdo cuál fue la pregunta, pero vamos a seguir escuchando. No dejemos que se desperdicie un talento. ¡Wow! Vamos a hacerle un espacio a un joven que necesita avanzar. ¡Ay, qué lindo! ...a estudiar artes y oficios, y se hace técnico en mecánica automotriz. Oye, eso, y ahora está bregando con el dinero de la gente. Consigue su primer trabajo. En el trabajo, al entrar, a los dos meses de trabajar, entró como mensajero de planta, y terminó siendo supervisor, y ahí le entregan una camioneta, un ayudante. Vamos a darle, más para rápido, vamos a darle. Un muchacho siente que nos encauzó en ese espacio, y yo me veo desempleado, y nos brindan un empleo, llega un empleo a la familia, de que cuál de los dos debemos aprovecharlo. Yo le digo, no, aprovechalo tú, porque como yo me puedo desenvolver un poco más aquí en la ciudad, hazlo tú. Ahí Wilkin ha nombrado en el Ministerio de Salud Pública. En el Ministerio de Salud Pública, la modificación del Ministerio, que pasa a ser el proyecto de Servicio Nacional de Salud, Wilkin se va como asistente financiero. De allí Wilkin, desarrollando su plan, se negó a una práctica inmoral, y en función al negarse esa práctica inmoral, le llega su cancelación. Al llegarle su cancelación, Wilkin llorando en su motorcito, que tenía un baja. Ay, qué lindo, lo cancelaron, Dani, andaba en un motorcito. Wilkin en el camino me llama, me cancelaron, y yo le dije, simplemente, te están dando la oportunidad a tu próximo escalón de la libertad. El libertador. A desarrollar los negocios, y entra a construir un negocio de comida muy exitoso, pero en medio del camino, hace su primera empresa, es ahí Soluciones, y se dedicó a legalizar, a actualizar bases de datos de personas que necesitaban su servicio. Ahí entra también al tema de la asesoría financiera de algunas empresas, y Wilkin va desarrollando un pensamiento constante. Por el camino de la espiritualidad, desarrollamos una dinámica espiritual de ir a orar al mar. ¡Ay, qué lindo! Van a orar al mar, pero cómpralo. ¡Ay, Dios! ¡Qué belleza! En el mar, durante todo ese tiempo, Wilkin va entendiendo los códigos libertarios del nuevo pensamiento. ¿Cuáles son? En función a eso, un día, sentado en el mar, le digo, mi hermano, el destino te está seleccionando para cosas grandes. Lo percibo y lo veo. Tienes que prepararte. Porque Dios te coge para una gran misión. Eso algo pasó con el audio de él. La fuerza universal de la energía transformadora. El diablo, espérate, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé cuál sea, pero percibo la fuerza universal de la energía transformadora. Universal. Es que, es que, leen tanto. Universal, ¿verdad? Pero leen tanto. Ok, que, que, ellos mismos se equivocan. Y siento que dentro de ti hay un libertador. No sé con cuál tema el universo te va a enfocar. Ni la existencia, pero hay una corona. ¡Guau! Hay una corona. ¡Guau! El libertador. Hay una corona esperándote. Eres todo mágico. Estábamos en el mar sentado un día. Yo ni recuerdo la pregunta. ¿Quién recuerda la pregunta? Yo no recuerdo la pregunta, pero vamos a hacer. Hay Wilkin empieza a leer profundamente y a educarse financieramente. Uno de sus primeros libros que Wilkin empieza a cultivar. Vamos a ver, vamos a ver. El primer libro, prepárense. El primer libro de ciencias financieras que lee Wilkin. Vamos a ver. Es el libro Padres Ricos. Anda, el diablo, pero es el mismo maldito libro, Dios mío. Oye, ya a mí me da vergüenza decir que yo leí ese libro. De verdad, a mí me da vergüenza. Ese libro lo leyó todo el mundo. Todo el mundo leyó ese libro. Y el primer libro que él leyó, es como que no hay nada especial ya en ese libro. Padres Ricos, Padres Pobres, yo te digo a ti la verdad. Yo no leí ese libro. Yo voy a decir eso ya de ahora en adelante. Todo estafador, ladronazo. No estoy diciendo que Wilkin sea un estafador ni un ladrón. Todo estafador, ladrón, comienza leyendo ese libro. Ya yo no lo puedo recomendar, ese libro. Muy famoso. Ahí empieza Wilkin a conocer. Claro, lo conoce todo el mundo. En la lectura empieza. Es como decir, yo escucho reggaetón. ¿Cómo cuál? La gasolina. Oh, ok. No, no, mal ejemplo con los reggaetón. Instrumentarse con John Maxwell. Admiró mucho el pensamiento filosófico gilciano. Igualmente entró a una dinámica de un conocimiento superior. Ok, ¿cuál? Cuando él empieza a desarrollar ese conocimiento, Wilkin deja de dormir. Ay, 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 ay. El tipo, fíjate, la pregunta hace mucho que se fue. Ahora habló de los motores, de que lloró, de que iban a orar al mar. Es puro mareo. El profesional del mareo, papá. Vamos a ver, ahora va porque Wilkin dejaba de dormir. Entonces, yo me preocupo porque su sistema nervioso está tan alterado que está haciendo una místicosofía, una elevación. ¿Qué? Es verdad, déjame poner esto en normal para ver si yo lo escuché mal. Vamos a escuchar bien, vamos a escuchar bien. Me preocupo porque su sistema nervioso está... Nota en cámara lenta, es que él habla así. Mira, está en normal, fíjate. Vamos a ver. Está tan alterado que está haciendo una místicosofía, una elevación de la fuerza. El diablo. Sí, yo lo pongo normal, pero tú te fías que él habla muy detenidamente. Ok, yo lo pongo en cámara rápida para no dormirnos aquí, pero él habla bien suave, bien detenido para tratar de dar ese mensaje, oye. A una conexión místicosófica superior. Místicosofía, 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 eso es, debe de ser algo. Místicosofía, el sendero espiritual. Ay, Dios mío, ¿qué es la místicosofía? Vamos a ver. Existe una enseñanza madre, síntesis de la mística y la espiritualidad universal, que ha dado vida y sustento a todas las tradiciones espirituales y filosóficas conducente a lograr la unión consciente del ser humano con la divinidad. El tipo es divino, es místico, con la místicosofía de la mística del diablo. Eso es mareo puro, señores. Cuando te quieren hablar así bonito y te quieren usar frases, el entrevistador hubiese dicho, dame un momento, ¿qué es la místicosofología? Eso es lo que tiene que hacer el entrevistador, ¿qué es eso? Pregunta, porque si tú no sabes, no digas que sí. ¿Qué es eso? Me hubiese gustado que él lo responda. En ese sentido, yo empiezo a interpretar el fenómeno. Sí, porque Wilkin es un fenómeno. Mantequilla es un fenómeno, el mareo, señores. Y decido ponerle atención permanente. Wow. Y dejo mis actividades de las cuales yo nutría, yo encontré una empresa llamada Resen. Oye, él habla así, yo lo voy a poner rápido. Porque se... A estructurar el pensamiento emprendedor. Wow. En función al pensamiento que veíamos. Ojo, yo lo pongo en 1.3 porque él está hablando así, bien lento para tratar de... Y porque las ideas le tienen que ir llegando también. Ok, pero mira ya por dónde él va. O sea, yo no recuerdo la pregunta. Hace 10 minutos yo no recuerdo la pregunta. Y ahora está porque él creó una empresa. Vamos, sigamos yendo. La sociedad joven es marginado. Nosotros le dábamos mentoría espiritual. Y esos jóvenes lo integrábamos a nuestro proyecto como Sentinela. Lo integrábamos a trabajar y a desarrollar sus habilidades en el campo de las mecánicas. Hay gente loca, de verdad. Una pregunta, disculpa que te interrumpa ahí mismo, para que siga. Coño, por fin otra pregunta. Vamos a ver, tú ves que él habla más rápido. Vamos a bajar la velocidad. Ya veo que desde hace mucho, tú y Wilkin llevan una buena unión. Sí, sí, claro. Tú siempre lo has cogido a él. Otra pregunta que le dijeron, haga esa pregunta también, tenga ahí. Prácticamente como un hijo tuyo, porque he visto que en cada situación que él se encuentra, o se encontraba, tú siempre estabas ahí como para darle ese soporte y todo eso. Esa unión siempre ha sido entre ustedes dos, o también con los otros hermanos, la familia. Claro, porque... Bueno, nosotros dos siempre hemos estado más unidos que los otros hermanos. Peleamos mucho también, porque su posición es heroica. El superhéroe, peleamos mucho porque su posición es heroica. Ay, Dios mío, que... Ay, Dios, ¿y qué es lo que están vendiendo en el RD? Además de eso, él tiene sus propias ideas, él ha construido su propio pensamiento, y yo sí he mentoreado. Eso es mentira, eso es lo que él quiere que tú entiendas, de que Erwin no tiene sus propias ideas, ni tiene su propio pensamiento. Everybody sabe que tú eres parte, tú eres el creador de esto, y está usando la imagen de mantequilla por lo del nombre y la vaina. Su desarrollo. Porque cuando mi madre muere de cáncer... Ay, Dios mío, qué triste. Mira, no voy a dar ningún comentario de eso, pero no me gusta realmente cuando quieren usar la muerte de un ser querido como que para dar pena. Oye, que es un... Me pide antes de morir que vele por Wilkin. Ella, de todos mis hermanos, me enfocó mi misión con Wilkin, mi hermano, y eso me hizo sentir un alto compromiso. A mi hermano salir a la luz pública, que no aspirábamos a eso. Fue realmente a nosotros... No, y los videos tirando dinero no era para salir a la luz pública, no. Cada vez que hacían videos grabando de que ven, Wilkin está... Era... Wilkin no quería esos videos que se grabaran. Eso fue lo que los jodió a Wilkin. Todos esos videos grabando con dinero. Aquí estábamos entregando que no querían salir a la luz pública. Y a uno de un show, solamente porque sabían que eran del show del Pachá, que era en Televisión Nacional, le dieron 800 mil pesos en 12 horas. Que no querían salir a la luz pública. Eso nada más se lo cree él. Nosotros, ver su niño crecer, su hijo, su proyecto, yo siempre le decía y he mantenido, vamos a hacerlo por etapas y vamos a hacerlo de manera gradual. Sin embargo, fuimos sorprendidos por... Y que no quería salir a la luz pública. Toda la entrevista que están dando es porque quieren salir a la luz pública. Y donde Santiago Matías, la plataforma número uno en República Dominicana, es porque tú quieres, nadie te obligó a ir. Eso es mentira, eso es falso. No queríamos... ¿Quién le cree eso, señores? Un tipo que se paró arriba de una vaina y estaba tirando dinero para la calle. ¿Tú crees que eso no es para hacerlo público? Un tipo que venía y hacía videos entregando dinero. Vamos a la conciencia. Por los medios públicos. Y ahí entra una dinámica de una guerra mediática donde lo que nosotros interpretamos como una ayuda y lo que interpretamos como un desprendimiento y amor a nuestro prójimo, entonces entra un estado de maleficio mental y maleficio verbal. Oigan eso. En este sentido... Diablo, pero es lo que nosotros interpretamos como que si yo qué, entra en un estado de maleficio... Yo veo que Wilkin dice que toda enfermedad empieza por la moral, según el pensamiento iniciado. Y también dice que mientras más obstáculos le acontecen a una persona de paz, es porque está más cerca del camino correcto. En virtud... Ve cómo él mira la cámara, porque eso es lo que... Mírala en la mirada de la cámara. Esa mirada a la cámara, dar acercamiento, es... Lo importante no es quien esté entrevistando, es la imagen que nosotros queremos perpetuar. Es la imagen que nosotros queremos llevar. Yo saber que mi hermano no es un ladrón, es un tipo que se esfuerza al máximo por cumplir su palabra. Eso es lo que hemos aprendido y lo que se nos ha inculcado. Además, es un tipo extremadamente leal. Cuando Wilkin me dice que por su idea él muere, y yo conociendo la profundidad de su interior y de su coraje... Oye, pero hay que arreglar eso. Yo entonces digo, tengo que tomar... En el asunto, ahí yo salgo a los medios a defender, en cuanto al proyecto 3.14, como empresa, salgo a defender la honorabilidad de mi familia y de mi hermano, porque la tensión social... Lo que pasa es, bajo presión, que ellos están grabando con una cámara el audio, ellos lo están mandando a una cámara, y esa cámara graba por 20 minutos. Entonces, por eso es que tienen que pararlo. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevamos? No sé, pero debe de tener más de 20 minutos. Graba por tal vez 10 minutos, no sé. Y por eso es que hace ese corte con el sonido. Graben el sonido a una consola aparte, porque no cuenta con eso. Crean. Recomendación. Entonces genera una crisis... Ay, Dios mío. ...profundidad y con claridad mental nuestra posición ante esa misión histórica que aunque se ha querido sacar de su verdadero objetivo real, es una misión que tenemos. La misión de prosperar, porque nosotros sabemos lo que la... No es misión, en verdad. Es misión de hacerse rico con un sistema piramidal, Ponzi piramidal. No es ninguna misión. La misión es lo que ellos quieren que tú creas. Para tener a la gente que no sabe, la gente ignorante, a tenerla de su favor. Pero por eso es que la gente se está cansando y está sucediendo lo que está sucediendo. Vamos a ver, seguimos escuchando. Nosotros venimos de abajo. Nosotros sabemos lo que es dormir en el suelo. Nosotros sabemos lo que es sufrir. Nosotros sabemos distanciar el pensamiento terrenal y elevarlo a la dimensión espiritual. El diablo, espérate. Nosotros, ok, la primera parte, sabemos lo que es dormir en el suelo y todo, y después sabemos subir el pensamiento terrenal. Espérate. De lo que es sufrir. Nosotros sabemos distanciar el pensamiento terrenal y elevarlo a la dimensión espiritual de lo sobrenatural. El diablo. El pensamiento espiritual y elevarlo a lo sobrenatural. Por ahí va a salir Superman volando de su boca. Lo que está en el pensamiento superior. Wow. Y cuando la lógica termina, entonces entra lo sobrenatural sin distanciar su fuerza de la realidad ni del pragmatismo. El diablo. El diablo. El pragmatismo, lo liberal, lo vaina, lo superior. El señor Erwin Wilkin, el señor mantequilla superior. Y por eso le dicen mantequilla, porque la mantequilla es superior. O sea, no pudo tener un sobrenombre un poquito más pensado, ¿no? Ahora que tú mencionas el tema de la crisis nerviosa por base a la reputación que ya se cree en los medios, porque hay algo que pasa en las redes sociales que la gente no conoce, y es que no todo es como la persona lo ven detrás de la televisión. Otra cosa es lo que vive la persona que está pasando el momento de reputación en ese momento, ya sea a favor o en contra. Yo sé, hasta donde tengo entendido, usted tenía ya una reputación social en el lugar donde habitaban y todo eso, pero se da la oportunidad donde entran a los medios de comunicación. Eso creó un gran impacto, plataforma tras plataforma y todo eso. Yo creo que tú me cuentas cómo se dio la primera oportunidad de usted presentarse en las redes sociales y cómo impactó eso, al nivel de la compañía como también al nivel personal, con las críticas, los comentarios. Bueno, la pregunta es cómo llegaste a los medios ya mejor organizada y cuál fue el impacto que tuvo a tu negocio. Esa es la pregunta. Somos ausentes de temor y asombro. El diablo, pero es que yo no puedo, es que yo no puedo así, es que yo no puedo. Es una oportunidad para crecer y siempre he tratado de inculcar eso en Wilkins. Igualmente, cuando llega cualquier situación, nosotros alimentamos la fuerza de la espiritualidad y el respaldo divino sin mezclar negocios ni ningún tipo de actividades con religiosidad. No, no, no. Suerte que no. No, qué bueno que no mezclan. No, no, no. Suerte que no lo hacen. Es de boca. Eso es cuando dicen de boca. Los medios aparecen a nuestra vida. Simplemente nosotros, más bien él, porque es la figura. Yo digo, bueno, estamos ante la presencia. Viste, viste cómo él dice nosotros y después no, no, no. Él, porque él es la figura. Eso es lo que quieren perpetuar de él, él, él. ¿Por qué? Porque el poder se concentra en una sola persona y es más fácil que esa persona se vea poderosa. Por eso es que este no puede decir los hermanos mantequilla. No, tiene que ser uno. se va a ver más poderoso, más sólido en la mentalidad de la psicología de la gente. Existe un presidente, existe una primera dama, existe un jefe de la empresa y un presidente. No hay un triunvirato ni tres presidentes. En ningún país hay tres presidentes. Siempre una imagen, uno solo. En el Ocio, una sola empresa, porque se va a ver más fuerte. Entonces, eso es lo que quería hacer. Eso es psicología, eso es la parte más básica de la psicología. Hay mucha psicología en esta gente. No digo que él, pero en estos estafadores, no él, no mantequilla, pero los que perpetúan una estafa tienen que estudiar mucho la psicología, cómo van a llevar las cosas. Pero uno ha tirado páginas paliqueras también. Nosotros no estamos haciendo ningún tipo de resistencia a la sociedad. Tú lo que le estás sirviendo a la sociedad, y por tal, ponte de frente como un soldado, dale el frente a tu idea y dalo todo por tu proyecto. Porque tu proyecto está certificado con una legalidad, es una empresa constituida, con su RNC, con su razón social, y sobre todo, con sus proyecciones y su plan estratégico. Nosotros entramos a un FODA científico, al pueblo, y el FODA lo hacemos con 3.14. Sin embargo, el pueblo no nos ayudó a interpretar los que se dan. Ay, el pueblo, ahora la culpa es del pueblo, el pueblo no nos ayudó. La efervescencia del pueblo, un pueblo deprimido en la pobreza. La efervescencia del pueblo. Sumergido en las dificultades. Nosotros, personalmente, te lo puedo decir, que Wilkins se involucró tanto con el pueblo que descuidó detalles. Esos detalles, es evidente que, ante un fenómeno de esa naturaleza, esos detalles tuvimos que empezar a correr. Ahí es donde yo tengo que entrar. Él tiene más vocabulario que el hermano. Es claro, eso es claro. a lidiar con el pueblo psicológicamente y a concienciar y a concientizar al pueblo del proceso de prosperidad que le había llegado. Ni siquiera el pueblo estaba preparado para esto. Y esto es lo que hace que el propio pueblo empiece a hablar del proyecto y los medios, tengo que ser honestos en esto porque... Ahí va, viene honestidad, viene honestidad. La información tiene mucho valor para tus inquietudes y todo el que pueda ver esto. Debo decirte que los medios empiezan a acosarnos. Precisamente porque entiendo que el proyecto que Wilkins, ahora mismo, Mantequilla, con 3.14, posiblemente Manos Oscuras, sectores que se están viendo inicialmente... Viene con la misma cantaleta de la Manos Oscuras. Ningún medio te está atacando. Tú fuiste a los medios porque ustedes fueron a los medios porque querían y los medios, gente inteligente que hay en los medios se da cuenta de que ustedes tienen una estafa que estaba muy bien en Sabana Grande de Boyá porque ustedes tenían el pueblo controlado ya. Los medios de Sabana Grande de Boyá lo tenían pagados ya. Yo tengo todos esos datos, pero cuando sale ya a otros medios que no pueden ser pagados porque son muy grandes, porque no necesitan tu dinero, se complica la cosa. A Nuria tú no la vas a comprar, a Alicia Ortega mucho menos, ni Santiago Matías. Ese es el detalle aquí. Esa es la diferencia de por qué en Sabana Grande de Boyá estaba bien la cosa, pero cuando ya se va nacional, tú no puedes comprar el país completo y no le puedes mentir al país completo. ...no han interpretado que esa misma dinámica económica que se está moviendo en los pueblos para que los pueblos construyan un pensamiento corporativo de su fuerza. Oye, los pueblos construyan un pensamiento corporativo. Di parate lo que está diciendo. Los bancos, los atrasos, la deuda, eso se traduce en una liberación de esa preocupación que tiene ese pueblo y eso inmediatamente se invierte en la emoción del pueblo y el pueblo lo que hace es sonreír diferente. Ese pueblo no se conocía. Sabana Grande de Boyá no se conocía. Ahí va, que eso no tiene nada que ver, que Sabana Grande de Boyá no se conocía. ...es a comprar fintas. Otros se empiezan a motivar a invertir en el pueblo. La dinámica empieza. El empleado que posiblemente estaba esperando un año para resolver un problema económico entra al programa de prosperidad en cuanto al andamiaje de negocio y empieza a ver una solución diferente. El que se estaba por tirar el lazo por la deuda ese entonces empieza a vernos como una solución y digo vernos porque me involucra el apellido. Ve, ve, él dice empieza a vernos como una solución y después se retracta. Dice, digo eso porque no involucra en el apellido. Ahí metió la pata. Ve, porque oye. ...no estoy ligado a las transacciones de Wilkie. Él institucionalmente él no está. Eso, oye. ...y 3.14 porque él tiene su socio. Ese socio nunca ha salido, señorita. Nunca se han preguntado eso. ¿Y ese socio? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Quién es esa persona que ni se deja ver? No estoy limpiando como Pilato. Si estoy comprometido. Ay, lo dijo, lo dijo, lo dijo, lo dijo. No me estoy limpiando como Pilato. La conciencia misma, ya que el entrevistador está parado ahí como si no fuera nada, no lo detiene nunca, para decirle, aclárame ese punto, por favor, como así, como el entrevistador, lo siento, bro, no lo coja personal, ok, yo estoy dando mi opinión, tiene todo ahí escrito, las preguntas que va a hacer, cuando él está hablando, él no, él no, sí, ajá, ok, ya, listo, muy mal, muy mal, de verdad, entonces, él mismo, la conciencia de Wilton es quien le va diciendo, espérate, que dijiste que, van a decir que te está limpiando como Pilato, pan, y él mismo la responde, si tú te fijas. a defender la integridad del proyecto, a defender esa idea, que representa un pensamiento revolucionario, para los pueblos deprimidos, y eso es lo que nosotros hemos querido hacer, Wilton, no es ningún pueblo reprimido ni nada, tú no estás dando libertad a nadie, bájense de esa nube, tú lo que estás ofreciendo, es un sistema financiero, digamos que sea real, digamos que en el caso extremo, de que sea real, no es nada revolucionario, lo que tú estás dando, nada revolucionario, cuando agarraban a Wilkin, y lo ponían entre la esquina, él venía y decía, no, que cogemos el dinero, para comprar una casa, una mejora, y la vendemos, que eso es falso, pero eso no es nada nuevo, eso no es nada revolucionario. Compreta entonces, con el equipo, necesidades elementales del pueblo, Dios mío, cuando mi madre, ahí va con la mamá, mira, me da pena esa parte, me da pena que usen a la mamá, de verdad, déjame yo adelantarlo, para yo no hacer ningún comentario, sobre eso, me da pena, pena y vergüenza, pena y vergüenza, cuando quieren, la tragedia, lo que le sucedió a su mamá, que es triste, una persona y tal, pero quieren usar eso, eso es lo más bajo. Puedo sacar como conclusión, que vemos de este impacto, que han tenido ustedes, tanto mantequilla, no respondió, cuál ha sido impacto, no respondió en verdad. En sí, 3.14, se puede resumir, con todo lo que usted me ha dicho, que en cierto punto, ha crecido, la economía, o cierto interés, en lo que es la ciudad de Sabana Grande, de Boya. Claro que sí, ha crecido, de manera muy, muy objetiva, porque... Mentira, la calle está igual de desastrosa, la gente está igual con problemas, eso es mentira. De hecho, cuando los clientes, reciben su beneficio, por su inversión, nosotros tenemos un programa, de concientización, para que esos recursos, él sepa bien administrarlo, bien dirigirlo, y bien invertirlo. Eso es mentira, eso es mentira, y eso es falso, eso es mentira, eso es falso, eso no es verdad, no es verdad, eso es que tienen un problema, no, 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 la gente de Sabana Grande, de Boya, sabe que él está hablando mentira, tú le puedes hablar mentira, a toda la República Dominicana, que no están en Sabana Grande, de Boya, pero eso es mentira. Y en nuestro pueblo no hay derroche, en nuestro pueblo hay gente, que tienen, ya marcado, un objetivo, específico, para que puedan hacer inversión inteligente. Ahí va la cámara otra vez. Estaban manejando algunas problemáticas, fruto, que, desde que entra el ciclón Fiona, el huracán Fiona, a mi hermano, le congelan las cuentas bancarias, al congelarle las cuentas bancarias, evidentemente, fondos que estaban para hacer metodología, multiplicar valores, y prosperar el plan de institucionalidad del proyecto, en automático, nos genera un atraso. Fruto de eso, la guerra mediática no permite que el equipo operativo se concentre en el trabajo, nos genera una distracción mediática, una distracción moral, pues lo veo como un plan orquetado, para que se detenga el procedimiento. Oigan eso, esa es la narrativa que ellos quieren llevar a todo lado, a todas partes. A esta altura de hoy, hay personas que le están organizando su programa de pago y de orientación, porque los fondos que tiene la organización, es para cumplir con su objetivo principal, que no quedarle mal a ninguna de esa gente, de ese pueblo, ahí está el dinero del motorista, ahí está el dinero del cañero, ya está bien, tú puedes decir el dinero del pueblo, para que pueda conducirle ese pensamiento financiero. Una pregunta, Wilton, no hay máximos ni mínimos de inversión en la compañía. Otra pregunta, Vaina, pregúntame eso. No sé si estoy un poco perdido en ese punto. Redes sociales, lo que es la compañía, o del mismo vídeo. Ok, de que no tienes redes sociales. Pues el mejor autor, y siempre ha de tener un final perfecto. El pensamiento de Hernán Goitin dice, que el trabajo en equipo, divide los esfuerzos, y multiplica los resultados. El diablo, porque está trabajando una idea, que está ahí, a la vista de un pueblo, está funcionando, un poco, todo lo que es, el camino de 3.14, por honorabilidad. Siempre te digo esto, es inevitable que la experiencia, la visión, y sobre todo, la posición moral, en la que estamos comprometidos, nosotros dejemos que ese proyecto, pues, sucumba, se caiga. No hay posibilidad de eso. No hay posibilidad de que el proyecto se caiga, y ya no están pagando. Y ya no están pagando. Ese proyecto se acabará, cuando este mundo se acabe, porque el proyecto está contemplado. Cuando alguien te dice, ni Tim Cook te dice eso, cuando alguien te dice eso, es porque te está vendiendo un sueño. Ni Tim Cook te puede decir, el CEO de Apple te puede decir, Apple va a fracasar, cuando el mundo se acabe. Ni Tim Cook te va a decir eso. Cuando te están diciendo eso, están exagerando, hablando disparates, leal, real, real. Tim Cook te va a decir, ¿cuándo va a fracasar? Cuando la gente deje de comprar iPhone, fracasamos y ya, se jodió. Blackberry, venga a otra empresa y venda. Pero eso de que van a durar para siempre, eso es vendiéndote un sueño. Oye que te lo estoy diciendo aquí. A pasarlo de generación en generación. Oigan eso. Y ya el niño más pequeño de mi hermano, está empezando a dominar álgebra, con cinco años. Que está teniendo la oportunidad, que no tuvieron ustedes, con la situación de aquel tiempo. Venimos de un pensamiento, de mucho sacrificio. Mucho sacrificio, mucho. Eso es lo que nosotros queremos, que tú entiendas, que nosotros venimos de pobres, venimos de abajo, muchos sacrificios. Nosotros somos humildes, somos esto, nuestra mamá, nuestro papá, nos crió, andábamos en un motor, orábamos en el mar, la playa, la vaina. Es el lavado mental que te quieren meter. Y hacen la entrevista extremadamente larga, porque la gente, cuando se, es parte del lavado mental, cansarte con algo. Por eso que son tan largas las entrevistas. porque te va a cansar repitiéndote lo mismo hasta que eso sea lo que se te quede aquí. Al final de la entrevista, si usted ya la vio, bueno, véala otra vez y usted se sienta y piensa. y lo que le va a quedar en la mente es lo más mínimo. Porque eso es lo que se trata. Te fatigan el pensamiento para poderte debilitar más fácil. Cuando tú vas a un hotel que te quieren vender un timeshare, yo quería hacer siempre videos sobre eso, te ponen en una conferencia de seis horas, te dan comida y te dan alcohol. ¿Para qué? Para debilitar tu pensamiento, para que tú aceptes lo que ellos te están tratando de comprar. son estrategias psicológicas que las aprendes en el nivel más básico de la psicología. A todo eso, lo que usted me ha dicho, es claro que también son seres humanos. Son seres humanos que pueden tener alta y pueden tener baja. No puede ser perfecto por más teoría y más planificación que haya para evitar toda esa derrota. ¿Cuál ha sido ese punto más bajo que usted considera que han tenido emocionalmente luego de que comience el proyecto 3.14? En ese sentido, no es que uno sea suprahumano, pero es inevitable que cuando uno se prepara para... Ay, hombre, ahora qué es lo que más le ha dolido. ¿Qué pregunta más bonita bajo presión? ¿Qué es lo que viene? No sé, bajo presión no hay ninguna presión. Yo no he sentido la presión que tú le has puesto. Automáticamente lo que nos queda es afrontarlo y despejar todo lo que sea problema como variable. Cuando a nosotros nos llega un problema, nosotros lo vemos como una oportunidad para despejar la variable y seguir al próximo nivel. No es que seamos heroicos, no es que seamos suprahumanos. Nosotros estamos diseñados para enfrentar... Pero tú dijiste que era heroico, Wilkin... Cualquier situación que nos corresponda, que la vida nos ponga como reto. Y es la verdad, lo único que te puedo decir. Nosotros no conocemos el miedo. Nosotros no conocemos la derrota. Las derrotas nosotros las interpretamos como oportunidades para crecer. Los retos como desafío. Qué lindo. Las adversidades como... Qué linda esa pregunta. Cuando uno está nutrido de ese pensamiento, es inevitable que el éxito tiene que entregarse a nosotros. Andamos detrás del éxito. El éxito no pertenece, el éxito tiene que entregarse. Los libertadores salimos a buscar el éxito. Amén, hermano. El éxito está compuesto por una sociedad que amerita que sea redireccionada en un pensamiento próspero. Los pueblos tienen que prosperar. ¡Ay, Dios! Todos los que tienen los recursos de los pueblos estancados tienen que darse la oportunidad de que esa avaricia que se convierta en un conflicto de ambición que hay que enfrentarse y subir a la escala de entender que un día no vamos a esta tierra, hermano, y nada nos vamos a llevar. Ahora, eso no quiere decir que malgastemos lo que tenemos para mantener nuestra dignidad activa y viva. Es tanto lo que él está... Es tanto, señores, que a mí se me va de verdad la pregunta y se me va la pregunta que le hace. No recuerdo. Es lo que te puedo decir, hermano. No hay miedo. Ok, coño. A lo que estuvimos hablando al principio de los inicios de Mantequilla cuando empezaron sus estudios. Vuelven para el inicio. Aprovechando oportunidades porque las oportunidades eran un poco escasas en ese momento y cuando se presentaba una pues se turneaban uno con el otro y se dio un momento donde usted decide cederle una oportunidad que había porque ya usted tenía una preparación. ¿Qué preparación usted ha tenido académicamente? No queremos saber nada de eso. Vamos a darle para adelante. Reformar lo que es la bromatología del ser humano en su comportamiento. Mierda, la bromatología. Espérate. Naturopatía. Empiezo a reformar lo que es la bromatología del ser humano en su comportamiento. No, pero yo le doy para atrás para escuchar una y después me sale con otra. En función a la naturopatía empiezo a reformar lo que es la bromatología del ser humano en su comportamiento. Naturopatía. Mierda, pero es naturopatía. La medicina neuropática. Vaina de hierba. O medicina neuropática. Es la forma de medicina alternativa que emplea una neuropatía. ¿Y la otra es cuál? Matología. Estudio de los alimentos, de su composición, de sus propiedades. ¿Qué es la bromatología y para qué sirve? Se conoce como bromatología aquella parte de la ciencia que estudia la profundidad de todo lo relacionado con los alimentos. Cuando te están usando tú esa frase bonita, tú puedes decir que tú estudias medicina, tú puedes decir que tú estudias medicina de la vaina, de la comida. Pero te quieren usar todas esas frases para quererse ver superior. Te quieren, vuelvo, lo voy a repetir, mira, te me voy a acercar. Te quieren usar todo eso porque yo no la conozco y estudié yo esa mierda para yo saber. Pero ya, ahí él se ve superior. Me mandó a Google. Me mandó a Google. El tipo es superior. En su comportamiento. En función a tu tipo de sangre, tú tienes que tener una alimentación y la alimentación automáticamente es lo que te va a ayudar a que tu sistema nervioso, tu sistema autónomo pueda responder en función a un comportamiento. Demonios. Esa pregunta también él le dijo, ama esa pregunta que yo estudié. Pero en ese momento donde Mantequilla, pues luego de todos los negocios que había tenido, Emprende 3.14, me imagino que yo tenía sus cuestiones por otro lado, donde se nutría, no sé si era empleado o qué pasaba, pero en qué momento se sale usted de donde estaba para empezar a trabajar con Mantequilla. Yo siempre, yo, nosotros, en un momento, de crisis en pandemia, pero pospandemia, yo estaba dedicado a la asesoría filosófica de políticos y yo cobraba por orientar a políticos, era una de las fuentes de la que me nutría. Ok, eso es sobre él. Y me di un buen vendedor. Y cuando llego aquí a Santo Domingo, tengo la oportunidad de vender una primera casa en cinco millones de pesos. Bueno, sí, tú eres vendedor, tú eres duro, tú eres duro en algo, hablando, tú eres duro, mareando, tú eres duro, 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 duro. Mis respetos para ti. Digo, espérate, aquí estoy ante la presencia de un fenómeno. Me quito el sombrero ante ti, hermano. A partir de este momento, yo me constituyo en tu centinela. Cuando yo veo la objetividad de la idea y la característica de la idea, yo suelto todo. Y me dedico a mentorear a mi hermano para que ese fenómeno de tanto poder no vaya a intervenir en su ego. Qué historia más linda, señores. Y empiezo a trabajar con él todo un proceso de reforma, de reseteo de su cerebro. Y ese es el producto que está ahí. Eso me imagino mucho antes de que salga a la luz todo lo que es mantequilla, te da otra patola y todo eso. Mantequilla es mi papá. A mi papá le hice mantequilla porque él vendía panes y siempre andaba acompañado de la mantequilla a lugares donde las personas no tenían acceso. Mi papá también como él era pelotero y cuando mi papá fue rico mi padre perdió su fortuna porque mi papá todo lo que pudo acumular se lo daba a la gente. Ay, qué lindo. El play se mojaba en la esplanada del play del pueblo él le sacaba la gasolina a su vehículo y le echaba encendía el play para secar y convocar el juego. De ahí sale también su nombre de John Tamargo John Tamargo Mantequilla John Tamargo porque lo amargo él buscaba la forma de ponerlo dulce. Un hombre alegre un hombre de espíritu. Ay, Dios mío. Qué belleza. Corporación en el ámbito moral social que la que tenían antes porque hoy podemos ver éxito y todo eso y usted que ha sido asesor político como me ha estado contando en sus antecedentes ¿tienen algún pensamiento político o iniciativa política? Ya, pero es la misma pregunta ¿y por qué es la misma pregunta? Aquí hay dos factores un factor personal como Mantequilla que ya aparte de lo que un dueño de compañía 3.0 Wilton García hermano de Mantequilla revela todo sobre Mantequilla Ok Y sobre todo en el campo de lo que es la política el servicio porque la política es el arte de servirle a los pueblos interpretando necesidades y brindarle soluciones colectivas Eso lo leyeron sacado del libro lo leyeron del diccionario directo Políticos que no están funcionando como políticos Me marie yo El pueblo no perciba su riqueza La patria que nos dejó Duarte nos la dejó con oro La patria que nos dejó Duarte y los trinitarios nos la dejó con riquezas naturales La patria que nos dio ese creador nos la dejó libre Sin embargo nosotros mismos por ser esclavos de nuestras ambiciones la estamos cada día más Yo hago un llamado Ven por favor Que tengan presente que no nos vamos a llevar nada y que el pensamiento mío Otra vez con el audio No le corresponde Entra en un estado cármico Y es natural Yo he visto que la mayoría de los políticos mueren de cáncer No disfrutan lo que tienen Quieren acaparar todo para ello Pero señor Ese pueblo que lo eligió a usted como su autoridad institucional para que usted interprete sus necesidades y lo ayude a crecer ¿Cómo es posible que usted se dedica a ponerle su propio stop? Oh wow 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 Dios mío Estoy inspirado Señor Estoy en un Yo me siento en un nivel He aprendido tres nuevas palabras Misticifología Bromatología y desgacería No recuerdo ya la palabra No se va a servir con amor con pasión al pueblo con sentimientos por los pueblos No vale la pena Yo creo que una falta de respeto aspirar a un cargo consciente de que después que logre el objetivo le va a dar la espalda a ese pueblo Ay que lindo No, no, no Eso no vale la pena Al momento En la política se van a buscar En la política Se van a buscar El pueblo es uno de nuestros proyectos sociales que va a la calle a concienciar y a concientizar un nuevo modelo de pensamiento social pensamiento económico pensamiento espiritual y pensamiento político porque hasta en el campo religioso en el campo eclesiástico República Dominicana necesita una real reforma Wow Se ha intentado un cambio Se ha intentado el cambio Se ha intentado y con esto no estoy quitándole valor a la persona del Estado del gobierno que fue su tren de campaña Nosotros no necesitamos un cambio El pueblo necesita una cirugía social Una cirugía política y un desprendimiento de aquellos que tienen los recursos del Estado los recursos del pueblo que lo pongan a caminar Ay coño Comunista el hombre Me salió comunista Que le den vida a los negocios Que pierdan el miedo de invertir en su pueblo Que le devuelvan la confianza a ese pueblo Que confió y ha confiado y hemos confiado en ellos Ay Dios mío Qué lindo De qué de la entrevista Esto no es de De la oportunidad Entiendo que ya seguro estamos un poquito cansados Ya llevamos un rato No claro Cansado Yo estoy súper cansado Mentalmente estoy explotado No lo vamos a cansar Pero quisiera antes de culminar la entrevista Aprovechar el momento Ya usted como parte de la compañía Encargado de la moral De la social ¿Qué mensaje usted da para todos sus socios públicos que quizás Quien nos ha dado el mensaje Ya el mensaje Mis niños Sigan invirtiendo en nosotros Que nosotros somos divinos Esclesiásticos Universales Cuando murió Jesucristo Él mencionó Jesucristo En la cruz Así crucificado Él dijo Mantequilla Va a ser el que va A liberar los pueblos Junto a su hermano El Libertador Lo único que Mantequilla y Libertador Como que no combinan Pero vamos bien Un momento se está viendo Necesitado Acercarse usted Y todo eso ¿Qué mensaje le da usted A la población Ahora mismo Que está concentrado Y enfocado en lo que es Mantequilla Que de una manera u otra Quiere llegar a usted Dijo Mahatma Gandhi Anda el diablo Pero es quien hace La pregunta a fondo Y él se va más a fondo Tú nunca vas a encontrar La profundidad Con el hermano mitológico Vino para la paz ¿Qué? ¿Quién con? Que de una manera u otra Quiere llegar a ustedes Dijo Mahatma Gandhi Anda el diablo No hay camino para la paz No La paz es el camino Decirle y reiterar Ese pensamiento Espérate No hay camino para la paz La paz es el camino La paz es el camino Mahatma Gandhi Papá Leído de lo que se lo publican En Facebook De nuestro maestro Doctor Hill Rector Ram Rapp Cuando dice Que mientras más obstáculos Le acontecen a una persona de paz Es porque está Más cerca del camino correcto A todos ustedes Que han decidido emprender un sueño No lo abandonen No lo abandonen Los sueños tienen que estar nutridos De realidades Pragmatismo Que lindo Espiritualidad Y sobre todo Sobre todo Nunca viole Las leyes de tu interior En tu interior está todo Pueblo Consulta tu conciencia Consulta a Dios Acércate siempre a aquellos Que te pueden dar Un buen consejo Ten presente Somos el resultado De las siete personas Con las que más nos reunimos Ay que lindo Otra frase bonita Diarios Si nos reunimos Con personas conflictivas Es evidente Que la atracción Ha de ser Un pensamiento conflictivo Si nos vemos Con personas Y nos reunimos con personas De aura De fe De pensamiento Guau loco Me siento vivo Tienes que entregarte la corona Agradecido de ti Muy profesional Y sobre todo Muy capaz No mentira Mentira Lo siento brother No lo tomes personal Pero no 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 La entrevista Muy compla Yo espero Que te hayan pagado Por esa entrevista No es que yo lo sospecho No es que yo espero Que te hayan pagado Porque te están usando Mira Como media De acuerdo Veo que eres opositivo De acuerdo al iris De tus ojos Cierto Es una facultad En función a eso El diablo Hasta el oro De sus ojos El iris de los ojos Y a tu lenguaje corporal Tú estás en el destino profético De un reino Que te pertenece Y como ha dado por gracia Lo que por gracia ha recibido Yo quiero que sepas Que esta república Ha de entregarte tu corona Muchas bendiciones Muchas gracias Ya tú sabes Bajo presión Monta tu vaina de inversión También Que tú eres duro Guau 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 Que Que Diablo Cuanto mareo Yo no sé si yo voy a llegar Yo no sé si yo voy a llegar A mi habitación esta noche Por el Buen mareo Guau Imprescindible señores Hablamos en la próxima No sé si yo voy a llegar No sé si yo voy a llegar